Una película tiene diferentes elementos con los que poder destacar, su fotografía, su programa, sus diálogos, sus efectos especiales y lo que más nos gusta, la música, en formato de banda sonora. Se trata de un pilar fundamental del cine, capaz de motivar, entristecer, ponernos en tensión o inspirar diferentes emociones. En esta oportunidad nos vamos a centrar en este elemento presentando a algunos de los mejores compositores de la historia, de los cuales muchos han conseguido elogios, aplausos y múltiples premios debido a sus maravillosas creaciones musicales. Ramin Yatueri es un compositor y productor germano iraní de música orquestal para cine y televisión. Es conocido por haber sido nominado a los Grammy por la banda sonora de la película Iron Man en 2008, y por haber compuesto la música para la serie Dragon Break. En el año 2010 realizó un gran trabajo creando una majestosa banda sonora para la película Furia de Titanes. Pero sin duda, su mejor obra de arte es la banda sonora compuesta para la mundialmente conocida serie Juego de Tronos. El éxito y la variedad de premios que obtuvo la serie de HBO, le abrió las puertas a este compositor para volver a trabajar con esta cadena de televisión y hasta la fecha es también el encargado de la banda sonora de La Casa del Dragón. De origen judío, Jerry Goldsmith es uno de los compositores más importantes y reconocidos de Hollywood. Este reconocido compositor participó en todos los géneros cinematográficos a lo largo de su carrera, aunque fue en el cine fantástico donde logró sus mayores éxitos. Entre sus mejores creaciones musicales tenemos a El Planeta de los Simios, Star Trek, El Guerrero Número 13, La Momia y El Vengador del Futuro. Importante resaltar que Jerry Goldsmith ha logrado 17 nominaciones a los premios Oscar, aunque solo ha obtenido un galardón en 1976 por La Profecía. Jerry Goldsmith falleció el 21 de julio de 2004 a la edad de 75 años, dejando un gran legado para la música y el mundo del cine. El compositor alemán Hans Zimmer es uno de los más aclamados a lo largo del mundo, con su peculiar estilo lleno de fuerza ha sabido acompañar películas muy comerciales y de notable éxito internacional. A la fecha, Hans acumula bandas sonoras a lo largo de más de cuatro décadas y es uno de los compositores indispensables en el mundo del cine actual. Entre sus mejores creaciones musicales tenemos a Gladiador, Pearl Harbor. El aro. La trilogía de Batman de Christopher Nolan. El origen. Interestelar. Obviamente este compositor ha logrado muchas nominaciones a los premios Oscar, siendo su creación musical para el Rey León de 1994. Una de sus mejores composiciones musicales que trascendió a lo largo del mundo y que merecidamente ganó uno de estos premios. Muchos lo conocerán por ser el compositor de Titanic, pero James Honor fue más que eso, él comenzó a tocar piano a una edad muy temprana y en la década del 70 comenzó a interesarse por la música de película, componiendo temas para films estudiantiles. Después de sus primeros trabajos en largometrajes poco conocidos, sus verdaderos éxitos llegarían después cuando colaboró con directores de la talla de James Cameron con quien mantuvo una gran amistad fuera del trabajo profesional. Entre sus mejores creaciones musicales tenemos a Comando. La Máscara del Zorro Apocalipto Avatar El Sorprendente Hombre Araña Varias veces nominado al Oscar, ganó en 1998 por la recordada Titanic y la victoria fue doble ya que se llevó un premio por la banda sonora y otro por la canción principal de la película, cantada y popularizada por Celine Dion. Horner con sus composiciones llegaba al corazón, él decía que consideraba como aspecto primordial que el espectador sienta con el corazón lo que sucedía en el film. Lamentablemente el 22 de junio de 2015 a causa de un accidente aéreo, el reconocido compositor norteamericano perdió la vida a los 61 años y desde ese momento, sus geniales composiciones pasaron a ser su gran legado. Con un sentido exquisito que combina instrumentos modernos como la guitarra y la batería, Alan Anthony Sudastry ha abierto un camino innovador con sus emocionantes y melódicas partituras, ganándose el aplauso del público y del cine en todo el mundo. Además, también se ha dado a conocer entre las generaciones más jóvenes gracias a su labor en varias películas de superhéroes de Marvel. Entre sus mejores creaciones musicales tenemos a la trilogía de Volver al Futuro, Depredador, Forest Camp, Stuart Little, Dan Housing, La Momia Regresa. Alan Silvestri es un compositor cuya popularidad y ritmo de trabajo le han permitido mantener una carrera que dura ya más de 50 años en los que ha permanecido en primera línea, tanto del cine más comercial, como en proyectos más pequeños e independientes. Como mención especial, no podemos dejar de mencionar a la Lone Symphony Orchestra, una orquesta sinfónica profesional de la más alta calidad que con sus más de 70 músicos. Ofrece conciertos exclusivamente de música de cine, de la mano de su internacionalmente reconocido director, Constantino Martínez Orts. Entre sus mejores interpretaciones musicales tenemos a la banda sonora del Capitán América, Indiana Jones, Rocky Balboa, Regreso al Futuro Si eres amante de las bandas sonoras, no dudes en asistir a uno de sus conciertos si estás en España. Además desde cualquier parte del mundo puedes seguir su página web y sus diversas redes sociales las cuales te dejaré en la descripción del vídeo, en donde encontrarás blogs, noticias sobre música sinfónica y cine, novedades sobre sus próximas presentaciones en vivo, así como también puedes visitar su canal de YouTube en donde encontrarás vídeos de sus geniales presentaciones. Y esta fue la lista de los 5 mejores compositores de bandas sonoras. Si el vídeo te gustó dale like y no olvides suscribirte para que no te pierdas los últimos vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias!